La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy sábado 20 de febrero. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube, televida.org.do. Oramos por los difuntos Jaime Gómez, Bolívar de la Cruz de Jesús, Angélica Guzmán, Meregilda Merán, Catalino Brito, Celestino Manzueta Payano, Gabino Beltrán y Rogelio Payano. Hoy, con nosotros para presidir la Eucaristía, el Padre Eduardo Mojica, de los heraldos del Evangelio. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. También oraremos por sus intenciones y las de las personas presentes en el estudio. Puesto de pie para iniciar la Santa Misa. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante. Amo al Señor porque inclinas su oído hacia mí el día en que lo invoco. Amo al Señor caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Y así como es el llamado a la conversión con las gracias especiales que recibimos en esta cuaresma, la liturgia de la palabra hoy nos va a llamar también a seguir al Señor. Así como a Mateo, pasa nuestro Señor delante de él y lo llama, sígueme. Pues vamos a seguir el ejemplo de Mateo, siguiendo a nuestro Señor sin dilación. Amo al Señor. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Señor, tenga misericordia de nosotros, Señor, tenga misericordia de nosotros. Señor, tenga misericordia de nosotros. Dios Todopoderoso y eterno, mira compasivo nuestra debilidad y, para protegernos, extiende sobre nosotros tu mano poderosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Así dice el Señor Cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y la maledicencia, cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía. El Señor te dará reposo permanente, en el desierto saciará tu hambre. Hará fuertes tus huesos, serás un huerto bien regado, un manantial de aguas, cuya vena nunca engaña. Reconstruirás viejas ruinas, levantarás sobre cimientos de antaño, te llamarán reparador de brechas, restaurador de casas en ruinas. Si detienes tus pies el sábado y no traficas en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas, te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob. Ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enséñame tu camino para que siga tu verdad. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Tú eres mi Dios, piedad de mi Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. No quiero la muerte del malvado, dice el Señor, sino que cambie de conducta y viva. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. En aquel tiempo, Jesús vio a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, Sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Los fariseos y los escribas dijeron a sus discípulos, criticándolo, ¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Jesús les replicó, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, a que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden acomodarse. Bien, tenemos aquí en esta primera lectura del libro de Isaías, como primero vimos algunos consejos, recomendaciones de la vida en sociedad, preocuparse por el hermano, por el que está pasando por situación difícil, en fin. Pero a continuación, pasa a realzar la importancia de consagrar nuestras obras, nuestro tiempo al Señor. Y por eso es que hace énfasis en el día sábado. Bien sabemos que en el Antiguo Testamento, pues era el día sábado, el día consagrado al Señor. Sabemos que ya con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para la cual nos vamos preparando, para celebrarla a lo largo de toda la cuaresma, con la Semana Santa, y que culmina con ese acontecimiento tan grandioso de la resurrección del Señor, pues nos llama a que tenemos que volver a Dios en medio de todas nuestras situaciones. Fácilmente la persona se olvida que tiene que recurrir a Dios en cada circunstancia. Y por eso es que aquí dice, hay un día en el cual hay que parar, dedicarlo al Señor, ¿verdad? Como para realzar ese punto que no podemos dejarlo de lado. Y ya en el Evangelio, pues vemos como ese llamado que recibimos de Dios, pues ya se torna personal en nuestro Señor Jesucristo. Cuando va pasando frente a cada uno y los va llamando. Aquí, pues nos dice el relato de San Lucas, que era Levi, pero era conocido también con el nombre de Mateo. Era corriente ya desde aquella época que las personas se les conocieran con dos nombres. Así mismo hoy en día aquí, a veces hay personas que le dicen, no, me llaman de tal manera, pero en verdad el nombre de él es otro. Pues el mismo Levi es Mateo. Y cuando nuestro Señor pasa frente a él, lo llama y miren como él no se atrasa en seguir a nuestro Señor, sino que él lo deja todo de lado, como dice aquí, él dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Siguió a nuestro Señor ante el llamado del sígueme. ¿Qué ejemplo, qué diferencia con el joven rico del Evangelio? Que siendo muy rico y habiendo recibido el llamado de nuestro Señor, no lo quiso seguir a nuestro Señor. Aquí tenemos uno que sí era rico también, pero que sí siguió a nuestro Señor en su llamado. No era cualquier persona, este Levi, Mateo, no era cualquier persona porque era una persona muy escogida para ser el cobrador de impuestos, para ser los publicanos, no era cualquier persona la que escogían. Ustedes saben, ellos se encargaban de recaudar los impuestos para el Imperio Romano. Y como el Imperio Romano había tomado cuenta también de Palestina, entonces todo este lugar estaba también dominado por el Imperio Romano. Y ellos escogían judíos para hacer el cobro de los mismos impuestos, porque entre los mismos judíos sabían cómo es que ellos se manejaban. Aquí está nuestro Señor en Cafarnaún. Cafarnaún es un lugar en el cual convergen muchos caminos de este, de este, norte, sur. Era un punto de mucho comercio y por supuesto que de todos esos lugares tenían que pagar sus tributos, sus impuestos al Imperio Romano. Y era muy fácil ya desde aquella época que los que recaudaban impuestos, pues quedaran como que haciendo este trabajo con un doble bolsillo. Un bolsillo que era lo que presentaban en las cuentas oficiales y el otro bolsillo que era el particular. Y entonces Mateo, cuando se encuentra con nuestro Señor, siente ese llamado ¿para qué? Para convertirse. Y entonces él da un banquete en el cual está dando de sí. Y él cambia efectivamente su vida y se determina a seguir a nuestro Señor. Ya, para no alargarnos más, ven ustedes la objeción que ponen los otros los fariseos y los escribas. ¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y Jesús les replica, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. ¿Quiénes eran los enfermos? No solamente el publicano, no solamente los publicanos. Los enfermos eran también los fariseos y los escribas que estaban viendo la manera como atacar a nuestro Señor. Ellos lo miraban con irritación. ¿Por qué? Porque veían que nuestro Señor predicaba con autenticidad. Veían que él llevaba una fuerza nueva, una autoridad nueva que no le venía de ninguna escuela rabínica de las que ellos conocían. Y entonces quedan con esa envidia y nuestro Señor está diciendo esto, para convertirlos a ellos también porque sabe que ellos también son enfermos. Todos nosotros somos enfermos que necesitamos la sanación de nuestro Señor y por tanto esto se aplica enteramente a nosotros. La Santísima Virgen es la única excepción. ¿Por qué? Porque sabemos que la Santísima Virgen, ella desde el momento en que fue concebida, pues ella fue concebida en gracia y santidad. Y ella es completamente justa desde el inicio de su creación. O sea que ella no necesitaba propiamente seguir este llamado que está haciendo nuestro Señor a los pecadores. ¿Por qué? Porque ella pues como nos enseña la doctrina católica es justa completamente. Pero hasta ella lo siguió a nuestro Señor en todo. Así que vamos a continuar en este ejemplo de la Virgen Santísima, el ejemplo de Mateo, llamado aquí también por Lucas, llamado de Levi, para seguirlo a nuestro Señor sin dilación, que no nos atracemos nosotros, que no le demos largas. Es verdad que el seguimiento de nuestro Señor nos exige sacrificio, abnegación, gracias a Dios, pues que podamos seguirlo a Él con abnegación todos los momentos de nuestra vida. Cuando hoy, empezando ya desde hoy, ofrecerle todas y cada una de nuestras situaciones. Ave María Purísima, elevemos a Dios nuestras súplicas seguros en que seremos atendidos. Por la iglesia, para que haga resonar en el corazón de los hombres de nuestro tiempo, la invitación de Jesús a seguirlo, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que comparten su tiempo y su mesa con los pobres pecadores, para los que en tierras lejanas anuncian el Evangelio, para que descubran en todos el rostro de Jesús que le reclama amor, cariño y comprensión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por aquellos que nos han precedido con el signo de la fe, para que la misericordia de Dios los purifique y gocen de su misma felicidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, oh Padre Santo, las preces que te hemos dirigido y escúchalas benignamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Llevemos al Señor el vino y el pan, llevemos al altar la viña y trigal, El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Llevemos al Señor pureza y amor, Llevemos al altar justicia y hermandad, El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Llevemos al Señor trabajo y dolor, Llevemos al altar ofrendas de paz, El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Orad hermanos para que este sacrificio muy vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe Señor este sacrificio de reconciliación y de alabanza, Y haz que, purificados por su eficacia, Podamos ofrecerte el afecto de nuestro corazón como ofrenda agradable a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes a tus fieles anhelar año tras año, Con el gozo de habernos purificado, Los sacramentos pascuales para que, Dedicados con mayor entrega a la oración y a la caridad fraterna, Por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, Lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, Y con todos los coros celestiales, Cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del Universo, Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo, Bendito el que viene en nombre del Señor, Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Señor Dios del Universo, Y en ninguno de ellosask руки lo que va a ser entregada a sus discípulos, Este Señor es el mandado de su Señor, bendito y alabado seas por siempre, Señor, Gloria y alabanza, gloria, gloria a ti, Señor, Santo eres, gloria a ti, Señor, Amén. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria, gloria a ti, Señor. Alabado seas por siempre, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Francisco Osoria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz, os dejo mi paz, os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. En piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual, creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Como pagaré al Señor el bien que me ha hecho. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervos. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del enemigo malo a la hora de mi muerte. Mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que, alimentados con el don de la vida celestial, lo que para nosotros es un sacramento en la vida presente, se convierta en auxilio de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanas, hermanos, estamos llegando a la parte final de la Eucaristía de hoy. Queremos agradecer a quienes nos siguen por la radio, la televisión, por nuestro canal de YouTube, de televida.org.do, a quienes apoyan estos medios para que podamos seguir evangelizando. Agradecemos al hermano César, que nos ha apoyado en la proclamación de la palabra de Dios, el hermano Elías, ayudándonos en la animación musical, y al padre Eduardo Mojica. Gracias por, una vez más, aceptar nuestra invitación. Con mucho gusto, don Eduardo. Así es. Vamos a ponernos de pie y recibamos la bendición. Eso, con todo el gusto. Señor, hazte presente bondadosamente a tu pueblo que ha participado en los santos misterios, para que no se vean amenazados por peligro alguno quienes confían en tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa.